Señores, bienvenidos, un shalom bien grande. Estamos en la clase número 40, es en la parasha Tetzave Ordenar. ¿Estás viendo cómo estamos dando, por decir así, ciertas órdenes, no? Para que se sepa la función correcta de cada palabra, vamos a ver de cada palabra o de cada letra, no? Mira qué ejercicio más lindo hemos hecho aquí, no ven. Bueno, hemos abierto la yud, ¿no? A poter yud deja, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Hay ciertas consonantes aquí en el hebreo que tienen dos lecturas, ¿no? Mira, esas consonantes, ellas van marcadas por un dagesh. ¿Qué es un dagesh? Vamos a colocar aquí. Dagesh es un puntito que se va a colocar dentro de la letra. Vamos a colocar aquí, voy a hacer la letra Beth, mira, primero hice la yud, ¿no? El tracito, ahí yo voy a trazar la letra Beth, ¿no? Entonces, dentro de la letra va un puntito, ali, este puntito se llama dagesh, ¿sí? Entonces, ella tiene un dagesh, esta G final aquí, no, esta G final, no, esta H aquí, vamos a hacer la B, E. Es un dagesh, entonces, las letras que tienen este dagesh están aquí, mira, tenemos en la Beth, ¿sí? La Beth, ella puede venir con un dagesh, o sin un dagesh. ¿Cuál es la otra? La Kaf. La Kaf puede venir con un dagesh, o sin ese dagesh. Y la otra es la P, generalmente le va aquí, ¿no? Se coloca ali, ¿no? ¿Estás viendo? P. Y también sobre la shin, yo voy a sacar ese puntito verde aquí. No, no dejaremos el verde porque él está señalando las madres, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma diferente, lo voy a corregir ali. Ali, lo corregimos, ¿estás viendo? La madre Alef, que es aire. Hay la madre, men, que es agua. Y la madre, shin, que es fuego. Entonces, corresponde aquí, ¿o? Aquí está la shin, que es fuego. Aquí está la Alef, que es aire. Y aquí está la men, que es agua, ¿no? Entonces, son las tres líneas verticales, son las tres madres, ¿no ves? Son las letras que dan inicio a todo el procedimiento, ¿no? Ahora estamos en el dagesh. Dagesh es aquel puntito adentro que me va a cambiar la pronunciación de la letra, ¿no? Puede haber una vez con dagesh y una vez sin dagesh. Entonces, va en la vez, va en la kaf y va en la p. Entonces, yo las voy a escribir aquí, ¿o? Vamos a ponerla aquí, ¿o? Eso es el dagesh. Entonces, voy a colocar aquí, ¿o? La vez. Dos veces salió. Primera. Segunda. Esto. Entonces, yo tengo una vez con dagesh y la vez sin dagesh. Lo mismo con la kaf. Aquí está. Vamos a colocar más aquí. Esto. Aquí va a quedar mejor. Yo tengo una kaf. ¿Está viendo? Aquí, siempre iniciando ali. Ali, ¿o? Kaf. Entonces, voy a tener una kaf con el dagesh y la kaf sin el dagesh. Entonces, yo tengo la bed. Tengo la kaf. Ya les voy a explicar cómo se pronuncia, ¿no? Y también tengo la pe. Aquí está. Esto. Nos hemos olvidado. Ahí está. Ahí, segundo trazo. La pe. La pe. Entonces, aquí, ¿o? Pe con el dagesh y la pe sin el dagesh. Yo tengo las tres. La bed, la kaf y la pe. Entonces, ¿cómo es la pronuncia? Las letras, esas tres que tienen el dagesh, las van a tener una pronunciación áspera y aquí va a haber una pronunciación blanda, suave, ¿no? Entonces, aquí ella va a tener el sonido de la Beth y aquí ella va a hacer Beth. Mira, la B larga y aquí es la B chica. Entonces, esta es la B larga y esta es la B chica. Mira, eso es la Beth y eso es la Beth. Mira, con dagesh, sin el dagesh. Aquí también. Kaf. Con el dagesh, ella va a tener el son de kaf. Y sin el dagesh, ella va a tener el sonido de una jota. Kaf. Entonces, mira. Kaf, kaf. ¿Sí? Aquí, oh. Beth, ved. Kaf, kaf. Y en la P, mira. Con el dagesh, ella va a tener el sonido de la P. Sin el dagesh, ella va a tener el sonido de la fe. Mira. Pe, fe. Pe, fe. Kaf, haf. Beth, ve. Mira, este, mira. En esta clase, estamos viendo el caso del dagesh. Aquí está el señalizado. Voy a colocar aquí arriba una flechita en rojo, ¿no? Aquí vamos a colocar una flechita en rojo para señalizar las que van a llevar el dagesh. Mira. ¿Sí? Esto aquí es del hebreo que vamos a usar para lectura. Ahorita les voy a explicar otro detallecito más del dagesh. Entonces, yo tengo sobre la B. Tenemos sobre la letra Kaf. Y tenemos sobre la letra P. Ahí está. Son esas tres. ¿Sí? Mira. Ellas llevan un dagesh. El dagesh siempre va en su interior, ¿no? Entonces, está viendo aquí, oh. Áspera. Pronunciación áspera. Y aquí hay pronunciación suave, ablandada, ¿no? Vamos de nuevo allá, entonces. Bet. Vet. Kaf. Haf. Pe. Fe. Ahora, ¿hay más algún dagesh que va a modificar la pronunciación? Hay. Mira. Hemos visto sobre la Bet, la Kaf y la Pe. La otra es la Shin. Mira, es una de las madres, ¿sí? El dagesh no va a ir en su interior. El dagesh va a ir arriba. Él puede venir aquí, oh. El dagesh puede venir sobre el brazo de la derecha. ¿Sí? Va a tener una forma de pronunciación. O puede venir sobre el brazo de la izquierda. Allí, mira. Está viendo un dagesh, él incide. Allí arriba, ¿sí? Puede venir sobre cualquier uno de los dos. Entonces, siempre cualquier Shin que ustedes encuentren en el texto, él va a tener su dagesh, o a la derecha o a la izquierda. Entonces, voy a colocar la Shin aquí al lado. Vamos a colocar en otro color. Porque ese dagesh tiene una función diferente, ¿no? Mira. Mira, ¿por dónde estoy empezando el trazo? Por el brazo de la izquierda, ¿no? No, vamos a hacerlo bien, mira. Derecha. Segundo. Tercero. Aquí está la primera, la Shin. Vamos a hacer la segunda Shin aquí. Ahí viene la segunda Shin. Entonces, la puede tener su dagesh en el brazo de la derecha o su dagesh en el brazo de la izquierda. ¿Sí? Mira, esta es la Shin. La Shin, dependiendo de la posición, derecha o izquierda, va a influenciar sobre la pronunciación de la letra. Y ustedes están viendo cómo nos estamos divirtiendo con el idioma hebreo, con la escritura. Es una belleza. Estamos yendo de a poquitito a poquitito. Los videos son cortos para que ustedes puedan ir asimilando las ideas por secciones, ¿no? Entonces, mira, si la Shin eleva su dagesh sobre el brazo de la derecha, ¿no? Ella va a pronunciar... Ahí sí, como la conocemos. Shin con N. No es M. No es Shin. Es Shin con N. Si él eleva el dagesh sobre el brazo de la izquierda, ella va a pronunciarse Shin. Ahí, ¿estás viendo? Entonces, en el brazo de la derecha es la Shin y en el brazo de la izquierda es la Shin. Mira, qué lindo lo hemos visto aquí, ¿oh? Mira, la Beth, la Kaf, la P y la Shin. Ahora, la Shin va a tener una pronunciación, ella no va a ser ni blanda ni áspera. Ella va a tener una pronunciación de sonido S o SH, ¿no? Entonces, mira, esta forma de aquí, ¿oh? Es, ella tiene un detalle bien diferente de aquellas tres anteriores que hemos visto allí, ¿está viendo? Aquí ella me va a producir pronunciación áspera y aquí blanda. Y aquí me va a decir si ella es una Shin o si ella es una Sin. Ahora, tiene una peculiaridad bien interesante, ¿sí? La Shin. Quiero mostrarte una peculiaridad a partir de un nombre de la Torah, ¿no? De Moshe Raveno, donde ustedes van a ver donde el signo Dagesh se va a confundir con la vocal O. Eso, a veces pasa, pasa. Para que cuando ustedes se encuentren con casos de estos, ustedes sepan cómo van a pronunciar la palabra, ¿sí? Yo voy a escribir aquí el nombre Moshe, mira, está formada por una Men, está formada por la Shin. Ah, pero esta Shin la estoy asentando demasiado, ¿no? Ella no tiene que asentarse así. Ella tiene menos que cambalharse, ella no tiene una estabilidad allí. Entonces, vamos hacerlo ahora sí, ¿no? Esta ahí, nuestra Shin. ¿Está viendo allí, ó? Sí. Y tiene una Reifina. Reifina, no, esta es la última letra. Entonces, alí, Moshe. Cuando se vocaliza, mira, yo voy a escribir dos veces la misma palabra, Moshe, alí, ó. Men. Porque este nombre se presta para este ejemplo, ¿no? Ahí viene la Shin, alí, ó. Esto, alí, está viendo la Shin, ó. Y la He, ¿tá? Yo voy a vocalizar en otros colores, en color negro, para que podamos apreciar mejor la idea, el concepto. Entonces, aquí vamos a vocalizar Moshe. Entonces, la Men va a tener una vocal O, entonces, Mo. La Shin se va a pronunciar esta de aquí, entonces, la tiene que estar el punto sobre el Daguerche. Y aquí abajo, yo voy a tener la vocal E. Entonces, Moshe, ¿tá viendo? Mo, She. Otra forma que aparece, voy a cambiar el tono del marcador para no confundir el punto que voy a colocar aquí con estos dos puntitos de aquí, ¿no? Mira, voy a cambiar el marcador azul, entonces, Moshe. Y estás viendo que este puntito y este de aquí son el mismo, ¿no ve? Aquí es una vocal y esto es un Daguerche, ¿sí? Mira, esta es la vocal O y este es el Daguerche que está sobre el brazo de la derecha. Me está diciendo que es una Shin. Entonces, en algunos casos va a aparecer así, ¿no? Mira, él está aquí sobre la Men y aquí él está sobre la Shin. Entonces, el punto me va a aparecer aquí, ¿no? Va a aparecer solo un puntito así, ¿no? A veces ustedes pueden encontrarse un libro donde me aparece. Estoy exagerando un poquito aquí, ¿está viendo? Entonces, se va a leer Moshe. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que este puntito, él está sirviendo de vocal O para la Men y él está sirviendo de la Daguerche para el brazo de la derecha. ¿Estás viendo? ¿Ocurre de estos elementos? Ocurre. Esto vas a encontrar, ¿sí? Ahí tú vas a encontrar y como estás iniciando en la lectura, tú no vas a saber cómo leer el nombre. Se parece a Moshe, pero le falta un Daguerche, ¿no? Yo voy a sacar ahora los trazos aquí para que no nos confundamos. ¿Estás viendo ali, oh? Esto, ahora lo saqué fuera ali. Entonces, este puntito aquí, este Daguerche aislado me está indicando que la vocal para la Men es una O y que se está señalizando que esta Shin, él está puntuada a la derecha, ¿no? Entonces, voy a leer Moshe. Mira, puede escribir así, oh. Moshe. O entonces, Moshe. Compartido, ¿no? Mira, qué detallecito con el nombre Moshe que se presta para ilustrar, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a colocar otro nombre más aquí. Vamos a colocar otro nombre más para ejemplificar. Voy a colocar uno que tenga la Shin, que se use la Shin, ¿no? Mira. Vamos a colocar la Shin primero. ¿Vale? Eso. Ahí va a venir una Resh. Y va a venir una G. Ya, tú sabes el nombre. Tú ya sabes el nombre. Mira. El punto del Daguerche va a venir a la izquierda. Y aquí abajo yo voy a vocalizar con una A. Entonces, va a salir Sa-Ra. Vamos a sacar para que no se confunda aquí, para que no piense que hayan dos puntitos. Esto. Mira, aquí yo tengo el nombre Sara, el nombre de la Matriarca. Esto aquí es una Shin. Y esta de aquí es la Shin. ¿Vale? Está ahí. La Shin y la Shin. La Shin para Moshi. La Shin para Sara. ¿Vale? Otro que lleva la Shin es esta palabrita aquí. Yo coloco maim. Ahí voy a colocar aquí esta. Eso. O. Ose. Hacer. ¿No? Aquí. O. ¿Te viendes aquí? Es la AIN. Con la vocal O. O. Y la Shin con la vocal E. Entonces, Ose. Dice Ose. Shalom. Bim. Roba. ¿Se acuerdan? Del Kadish. Cuando se dice. O en el final de la Midah también. Allí está. O. Ose. Allí está. O. Se. El que hace. ¿No? O. Se. El verbo hacer. ¿No? Allí. AIN. SIN. G. Mira. Qué bonito. Estás viendo que en este caso. Este puntito no está indicando que esta Shin aquí. Tiene el Dagesh sobre la derecha. El Dagesh está sobre la izquierda. Hay que ser observativo. ¿No? Entonces. O. Se. Si. A veces tú vas a encontrar a Shin. Mira. Yo coloqué muy para allá. También puede venir el lío. ¿Estás viendo? Uh-huh. Mira. Ya estamos viendo hasta de vocales. ¿No? De pronunciación. ¿No? Y para terminar. Un secreto. Siempre cuando se escribe la letra. La vocal. Siempre va a estar al lado de la izquierda. Siempre. En cualquier una de ellas. La vocal. Siempre viene hacia la izquierda. ¿No? Especialmente cuando va hacia arriba. ¿No? Entonces. Señores. Un shalom. Bien grande. Les espero en la próxima clase.